Hola cabros, bienvenidos a todos un video más a mi canal, mi nombre es Kevin. El día de hoy estamos acá en un nuevo video de Tab Series, no sé cuál Tab Series sea, pero solo sé que llevo mucho tiempo sin grabar uno. Así que si te gusta este Tab Series, compártelo, deja tu like, tu comentario, que eso la verdad ayuda bastante. También te dejaré el IP de mi server de abajo en la descripción, donde podrás ganar 50 dólares si ganas la temporada y etc. Así que Tascor idealmente invitado, pásate, diviértete y juega, que es lo importante. Así que me dejo hablar, lo dejo con los clips y nos vemos en el próximo Tab Series. Adiós. Bueno, el jugador O'Kills acaba de saltar Reach Platan, vamos a ver si es verdad o no. Igual el anti-cheat ya lo tiene en la mira, así que lo va a unir en cualquier rato. Sí, tiene Reach. Va a frusiarlo antes de que el anti-cheat lo gane. Yo, hello. Hello. ¿Te hablas inglés? Oh, 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 oh. Korean, ok? Alright. Open the bench and don't touch anything, please. Oh, wait, wait, I'm checking. Eso es como una risa coreana, yo creo. Ahí dijo jajajajaja. Ah, ok. Oye, si, close. Hey, Dilitari. Ok. Comparte primera vez. jaja, el culiao que borró el mapeo bueno, al parecer esto esta cheateado, esta saltando que Laura, lo voy a frusear al toque porque ya veo que el antichit lo va a banear bueno, le mando un mensaje que se admite o es ese lo mas probable es que me admita o me insulte o diga alguna wea porque dudo mucho que quiera si es ese admitele a fauzuni, let me play asi que vamos a proceder a banearlo por 30 dias bueno, el antichit me flageo que este tipo esta usando reach asi que vamos a expectear a ver que onda de momento veo todo normal, de hecho se lo estan culiando pero es como una alerta cada 30 segundos, 20 segundos no, no salta mucho, es como una alerta y ya maybe lo tiene muy bajo, mira ahí volvió a salir obviamente este no lo pueden ver pero salio voy a sacarme las alertas mensaje admit admit ss ss ahora vamos a ver donde es ecuador bueno, al parecer el jugador va a querer ss tiene lunas plus asi que lo mas probable es que tenga algún antichit de esos que se compran como el vape o solamente conozco el vape pero asi quizas tenga alguno de esos antichit culiados que esten en usb, en paginas webs o esten en su pc directamente visitaste algo que se llama dreamclient.xyz y vape.y asi que anda al google y pone dreamclient.xyz porfa yo tengo entendido que ese cheat se puede usar sin descargar ni una web creo o no tipo inyectas y de la pagina lo manejas bueno, para cerrar este video de staff series lo que voy a hacer a continuación va a ser trollear a un staff diciéndole que lo va a demotear porque viene un usero a reclamar de que le metió un trollano en el pc alguna web así le va a decirle asi que voy a buscar a una victima por discord y a ver que dice hola ice eh, necesito hablar contigo ¿está ahí disponible ice? si 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 vino un usuario diciendo que le metiste un trollano hablé con sus papás me dijeron que le descargaste algo que se llamaba todo no se cuanto.exe y el niño estaba llorando diciendo que querían hablar contigo también porque tu le hiciste la SS dime su nick para ver si me acuerdo es que estaban en un grupo de discord conmigo tendréis que ir conmigo y hablar con ellos tu ¿de donde te heriste tu? ¿México? no, no, Perú Perú ah, son de México ellos y parece que son hasta narco entonces quizás hasta te maten we no se no, en serio hermano es quien será man yo no yo le descargo todas las aplicaciones programas normales osea no imposible eso dijeron que si no hacíamos algo contigo iban a hacer mierda el servicio que llamaba o eso espera, espera hay dos opciones o vas tu a hablar con ellos o tendría que sacarte el rango del discord y hablar con globon porque nos pueden demandar con OVH es un problema grande ese no le pueden avisar así que para que revise en verdad si yo le instale eso porque osea pero hay dos opciones además están esperándome por eso te digo ¿quieres ir o ni modo? ni modo yo no quiero perder el rango la verdad por eso digo ¿vas a querer ir? si, ni modo para ver dale están con cámara y todo te avisa el tiro ok nah el tiro era broma jah en serio ah yo estaba estaba ahorita imaginando que que será que será puede la bench y no se ay dios ah la entrega puro weardo we de puta no pensé que fuera a caer a alguien tan fácil literalmente acabo de hacer la presentación ahora vale y entré al licor jajaja jajaja osea que entró un fundador un SS diciéndome que sus padres por un SS y mujer jajaja jajaja ya era eso bueno cuídate sigue haciendo tu SS nadie te va a matar hoy dale dale gracias gracias